En el día del serenazgo, este sujeto continúa su huida a toda velocidad mientras es perseguido a pie por un policía. El individuo corre y pasa al costado de un heladero. Las cámaras lo captan atravesando una reja, seguido en todo momento por el agente que metros más adelante logra capturarlo. Sí vimos que el policía seguía, seguía al chico. Era un muchachito, estaba consumiendo droga, dice. Este se cruce en el grupo 20, sector 3 en Villa de Salvador, en donde los agentes del orden persiguen a este drogadicto y este huye hacia las rejas que están atrás. En este lugar los vecinos han instalado cámaras de seguridad, cansados de los constantes robos y de la presencia de drogadictos en el parque. Y nosotros hemos llegado hasta esta zona porque si te afecta, es noticia. Según vecinos, se trataba de un joven que consumía drogas en plena vía pública. Se trata de un problema constante en esta zona denominada Grupo 20, muy cerca de la base del serenazgo de Villa de Salvador. Entonces nosotros llamamos a la comisaría y en efecto, ¿no? Capturaron al delincuente. Pero el problema de siempre, nadie se acerca a hacer la denuncia. Por no perder tiempo, muchas veces porque no hay... En otra oportunidad, dos señoritas se encontraban sentadas en estas bancas del parque cuando pasa una mototaxi, de la cual se baja un sujeto, les apunta con un arma y les quita sus pertenencias. Intentan huir, pero son detenidos por los vecinos que se encontraban jugando fútbol en la canchita de esta zona. Ocurrió el 6 de enero último y las cámaras instaladas por los vecinos registraron lo ocurrido. La moto arranca tras el asalto, pero logró ser retenida antes de abandonar la urbanización. Sin embargo, los delincuentes huyeron a pie. Los choros han dejado su fierro. Han chorreado una chibola y la gente ha salido y han reventado la moto. Y los choros han sacado la vuelta, han dejado la moto abandonada. Y aunque los vecinos aseguran que el patrullaje en esta zona ocurre regularmente, los delincuentes y fumones aprovechan cualquier descuido para hacer de las suyas. Bueno, hay de todo. Especialmente los extranjeros que vienen ya... Hay un especial que viene, entra una vez que hizo entrar a mi casa, cuando estábamos reunidos ahí como si fuera su casa. Los vecinos no hacemos nada porque verdaderamente son peligrosos. Pero hay cámaras, la directiva está presente, pasa algo. Tocan la sirena y los vecinos salimos. Desde la Municipalidad de Villa El Salvador, esto fue lo que respondieron por los constantes hechos delictivos en la zona. Nuestro vecino tiene que sentirse orgulloso porque la gestión de nuestro alcalde, que trabaja día a día, hoy en día ha adquirido 43 camionetas de última generación, 38 camionetas para patrullar en el distrito y 5 camionetas para los trabajos de las fronteras con los distritos vecinos. Tenemos un grupo de Eterna que viene trabajando durante las 24 horas con nosotros. Asimismo, el apoyo de nuestras comisarías que vienen apoyándonos en los patrullajes integrados. Pero sí solicitamos mayor apoyo de nuestra Policía Nacional. Panamericana seguirá reportando las incidencias delictivas en todos los barrios porque si te afecta, es noticia. Panamericana seguirá reportando las incidencias delictivas en la zona.